¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a Litigantes Electorales capítulo 18. Me da mucho gusto compartir esta mesa de análisis, reflexión, elecciones de 2021 con los litigantes Sergio Anguiano. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Tony? Buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros Jonathan y Jorge. Y buenas tardes a la audiencia que nos hace favor de escucharlos y verlos. Gracias. El litigante Jorge Rodríguez Carrillo. Hola Tony, buenas tardes. Buenas tardes a mi hermano Jonathan, a mi gran amigo Sergio, a todo el equipo de Cancún Channel. Gracias, bienvenidos y por supuesto a Litigante Jonathan Estrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Gracias Tony Salmerón por estar una vez más acá con nosotros. Y por supuesto a mi hermano Jorge Rodríguez y mi gran amigo Sergio Anguiano por permitirme pues estar una vez más en esta mesa y poder debatir, litigar. Pues Jonathan, litigantes, hoy amanecimos con una mala noticia, una noticia triste, lamentable, el fallecimiento de nuestro compañero, amigo, colega, historiador, coronista de la ciudad Francisco Verdalles que hoy a las diez y media dejó de, pues de respirar, no pudo luchar contra el COVID y la verdad es una tristeza Jonathan, esta lamentable noticia. Sí, por supuesto, yo tuve la oportunidad de hacer, si no me equivoco, en 1996 una serie de conferencias, yo era líder juvenil en aquel entonces y hice una serie de conferencias en preparatorias, en bachilleres, en tecnológicos, de comunicación, en donde Francisco Verdalles era el que daba las conferencias. De hecho, acuérdate que recientemente íbamos a organizar también la semana de la comunicación y yo hablé con él y estuvo muy fascinado, encantado de participar. Y dice, claro, Tony, nuevamente, pues sería la segunda vez que participó con el grupo Contrapunto. No pudimos concretarlo y hoy... Y sembró una semilla muy grande de comunicación entre muchos estudiantes ahí en la Universidad del Sur. Sí, definitivamente. En donde también comúnmente hacía congresos y convenciones de comunicación. Sí, pues está conmocionada el gremio periodístico, muchos comentarios, reconocimientos. Pues bueno, que Dios lo tenga en calma y que descanse en paz. Y también a su familia. Pronta resignación a su familia. Exactamente, pronta resignación a su familia. Pues yo propongo aquí, si nos permiten, también a la audiencia hacer un minuto de oración por nuestro compañero Francisco Verdalles. Por favor, sí, nos tomamos de la mano y en un minuto de oración. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, pues por este momento. Por permitirnos el auditorio, sobre todo, que es muy difícil que en una televisora o medio de comunicación que se transmite en vivo, nos permitan hacer esta pausa, ¿no? Este tipo de pausas que definitivamente, digo, presencialmente tiene un costo, pero socialmente también pues no es muy atractivo para los televidentes. Entonces muchas gracias a los televidentes por permitirnos esto. También me gustaría rapidísimo, Jonathan, darles también mucha fortaleza, mucho ánimo. A todos aquellos compañeros periodistas, reporteros que están en la calle y que están, resultaron positivos, Jonathan. Hay muchos compañeros que en este afán de informar, pues salen a la calle a cubrir actividades y desafortunadamente. Sí, ya nos tocó, ya nos tocó y bueno. Hace 25 días. Hace 25 días acabo de salir, afortunadamente no fue, pues grave, tuve síntomas muy leves y gracias a Dios, pues aquí estoy. Y un buen doctor. Y un buen doctor particular, como Jonathan. Este, y bueno, estamos aquí. Muy bien. Bueno, pues comenzamos, tiene que seguir la actividad del día y bueno, las cuestiones políticas también están a la orden del día. Voy a comenzar. ¿Y ya estamos a cuántos días de la elección? Acá casi a 15 días, 18 días. 18 días de la elección. Y hoy precisamente es el debate en Chetumal, en el IECRO, si no me equivoco. Por el municipio de Benito Juárez. Benito Juárez. Está haciendo el sistema Quintana Roo. El sistema Quintana Roo se está haciendo, pero lo organiza el IECRO. Sí, claro. Es, este, debate en los candidatos del municipio de Benito Juárez a las 6 de la tarde. A las 6. Y a las 8 de la noche los de, no sé si tengas por ahí el dato. Sí, por aquí tengo el, este, rapidísimo. Digo, para que la gente no se los pierda. A veces hay mucha apatía respecto a este tipo de debates. Yo en lo personal, el formato que están aplicando no me parece el más idóneo, el correcto. Dan minutos de réplica cuando no hay réplica. Debería de haber, fíjate, el debate de Nuevo León fue muy interesante, muy inteligente. Porque tú tenías minutos de réplica que podías utilizar cuando tú quisieras y no cuando te lo imponían. Entonces, a veces, no a veces, en esta ocasión los minutos de réplica los utilizan para hacer propuestas, no para hacer una réplica. Por lo tanto, es un absurdo, ¿no? Entonces, lamentablemente, no estamos en un sistema progresivo y creo que ahí el IECRO debería de ponerse las pilas. En Nuevo León despreciaron, ¿no? El día de ayer el debate, solo se presentó uno de los candidatos al gobierno del Estado. Ya hubo un debate. Y el de ayer me parece que fue el segundo, solamente se presentó el de Samuel, el de Moivir Ciudadano. Los otros tres declinaron 20 minutos antes, entonces fue un debate de una persona triste. Pero vaya, eso lo que hace es nada más darle la oportunidad a ese candidato. Él se ilusió, se sirvió para escuchar a la gran de ayer. Sin embargo, el formato que se hizo en el primer debate fue muy bueno. Muy bueno, porque incluso después hubo una pauta en donde personas del sector empresarial, sector social, sector en general, vaya ciudadanos incluso comunes, incluso del sector lésbico gay, hicieron preguntas a los que ellos querían hacerle preguntas. O sea, no era... Pregunta general. Vamos a pasar al presidente de la coordinación... ¿Qué es? Coordinación... No, el CCE. Consejo Coordinador Empresarial. Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a pasar y se lo vamos a dar a tal... No. Bueno, el presidente del consejo, de la CUPARMEX o de tal grupo dijo, yo le quiero hacer esta pregunta a tal candidato. Correcto. Entonces el formato fue muy bueno. A lo mejor. Y fue, pero súper interesante porque dio la pauta, pues para que realmente se pudiera... El debate, ¿cuál es el fin? Obviamente que se muestre cuál es tu calidad como candidato y como ser humano. Y por supuesto, cómo podría ser como funcionario público. Claro, incluso el temperamento, ¿no? Es, exacto. Eso es lo que... Para lo que debe servir el debate, ¿no? Sí, sí. Y en Quintana Roo, desafortunadamente tenemos un retraso muy grande. Pues muy bien, para comentar, Jonathan, que preguntabas cuáles son los debates para este miércoles 19. A las 16 horas... Perdón, a las 18 horas está el de Benito Juárez y a las 20 horas el de Bacalar. Para mañana jueves 20 a las 6 de la tarde está el de Tulum y a las 20 horas Solidaridad. Seguramente va a estar muy bueno. Y para el día viernes a las 6 de la tarde es el debate de José María Morelos y a las 20 horas el de Islam Reyes. Para que esté pendiente y se conecta a la transmisión del sistema Quintana Roo. Hay que decir, el debate anterior, me refiero al del año 2018, vale la pena mencionar esto porque en el 2018 estuvieron en este mismo debate de hoy a las 6 de la tarde, Mara Lezama, que se quiere elegir hoy como candidata del Partido Verde, Partido Morena, PT y Movimiento Autónico Social. Estuvo Mara Lezama en el debate del 2018 y también estuvo Isaac Hanix, quien ahorita es candidato por Fuerza por México porque en aquel entonces fue candidato independiente. Y en aquel entonces, yo quisiera recordarlo y subrayarlo, Mara Lezama lo acusó en este debate de que él le solicitó, o mejor dicho, le quiso negociar con ella el apoyo de sus votantes y electoral a cambio de la Dirección de Seguridad Pública y de otras preventas más. Entonces, hay ahí una controversia entre ellos dos muy fuerte porque ahora resulta que parece que Morena también acusa a Isaac Hanix de violencia de género por un video que se filtró. Entonces, existe, por lo menos entre el ámbito político, esa disyuntiva de cómo van a enfrentarse hoy por hoy. A ver si habrá acusaciones similares a las del 2018. Estamos cerca de saber si las habrá. Así es. Muy bien, luego de este preámbulo, que es muy importante dar esos comentarios con motivo de estos debates, pues entremos en materia de acuerdo a tres preguntas que tenemos hoy sobre la mesa para debatir y analizar. La primera, para el litigante Sergio Anguiano. ¿A qué candidatos de Quintana Roo favorece el semáforo rojo del COVID-19 en caso de que se dé en los próximos días? En los próximos seis segundos. En los próximos días de aquí a las elecciones. Bueno, pues yo diría en principio que a ninguno, ¿no? Porque creo que lamentablemente el hecho de que hubiera un semáforo rojo, pues sí va a inhibir, a pesar de lo que se ha dicho, a pesar de que hay un protocolo de sanidad, a pesar de que los partidos han impulsado mucho el voto. Creo que sí va a haber una merma en la intención del voto. Sin embargo, pues a quienes podría beneficiar, pues a los que tengan una base más sólida, de estos llamados voto duro. Y aunque es un tema espinoso que queda un poquito en la tiniebla, por ser una cosa que no es del todo legal, pues aquellos que tengan mayor capacidad de llevar a la gente a votar, o incluso se habla que los votos en ocasiones se pagan, pues entonces, en ese sentido, pues quien tenga mayor capacidad de movilización de gente, y la gente que tenga mayor cantidad de recursos, pues será la que podrá beneficiar a sus candidatos. Los partidos que tengan esa capacidad serán quienes, desde mi punto de vista, con un panorama deprimido en cuanto a la intención de voto, dado el semáforo rojo de la pandemia, que todavía hay mucho miedo al contagio, pues me parece que estas serían las personas que podrían verse beneficiadas. En principio, solo para cerrar, ninguno, pero está este tema de que quien tenga mayor capacidad de movilización y de cubrir alguna aportación económica, pues probablemente sean los que se pudieran ver beneficiados el próximo 6 de julio. Pues muy bien, la misma pregunta para el litigante Jorge, ¿a qué candidatos de Quintana Roo favorece el semáforo rojo del COVID-19 en caso de que haya en los próximos días? Bueno, yo coincido con el litigante Sergio, de que favorece a los partidos, a los candidatos de partidos fuertes, de partidos establecidos, de partidos que ya tienen un voto duro, que tienen un grupo de seguidores ya establecidos, pero pues lógicamente va a inhibir la votación, lógicamente la gente va a pensarlo, mucho de por sí son procesos intermedios en los que la gente no le toma tanta importancia, al menos en las elecciones federales, en las elecciones de los diputados federales, ni siquiera se oye mucho la participación de los candidatos. Entonces, pues ojalá y que la gente sí lo piense, sí siga las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de las autoridades en cuanto al COVID, y que sí asistan, que vayan y que voten por sus partidos de preferencia, por sus candidatos. Entonces, porque no sé por qué nosotros hablamos siempre de que por qué partido vas a votar, y no se vota por el partido, se vota por el candidato del partido, ojalá que se piense bien y que se vea que hay candidatos que quieren hacer las cosas bien y que están saliendo y están exponiéndose y corriendo el riesgo con todo y contaminación que hay de este virus. Así es. Muy bien. Jonathan, ¿cuál es tu opinión acerca de esa pregunta? Si compartes el análisis de los litigantes, ¿a qué candidatos de Quintana Roo favorece el semáforo rojo del COVID-19? En caso de que se anuncie en los próximos días previo a la elección. Yo considero que ya está sucediendo desde que se aplicó el semáforo naranja. Fíjense, había un fenómeno en Cancún que era natural y que iba a suceder y que parece ser que el semáforo naranja le ayudó a principalmente a esta gran coalición morena, PT, Partido Verde y Movimiento Tético Social. ¿Por qué razón? Bueno, ya empezaba a haber más efervescencia de los militantes de Morena que no quieren amar a Lezama, a la candidata de esta coalición, porque la han identificado y les ha constado, según a lo que ellos mismos han dicho y manifestado, que no es candidata de Andrés Manuel López Obrador ni de Morena, sino del Niño Verde y del Partido Verde. Bueno, se hicieron muchas manifestaciones, se han llevado a efecto muchas manifestaciones, pero ya estaban llegando a un punto en el de colgar lonas, megalonas como se dice coloquialmente, o sea, lonas muy grandes, tanto en el ayuntamiento lo hicieron como en este monumento al albañil que también no tiene sentido, nada de albañil, ahí en la López Portillo con Cabá, que son avenidas principales además, creo que en el ceviche quisieron hacerlo también. Entonces, estas manifestaciones ya estaban agarrando más revuelo. Y curiosamente, curiosamente en el último incidente que se da en este monumento al albañil, donde hubo no solamente ya dimes y diretes entre un grupo, bueno, el grupo que se manifiesta y funcionarios del ayuntamiento y la policía, sino que ya casi pasaban a los golpes. Curiosamente, cuando sucede esto, de pronto, pum, semáforo naranja en Cancún o en Quintana Roo, y cierran avenidas, cierran vialidades principales. El objetivo es este, si cierras avenidas o vialidades principales, legalmente tiene entonces la policía derecho a arrestar a los manifestantes. Entonces, todo es un plan con maña. Yo he venido insistiendo y lo sigo reconociendo, que se está utilizando el semáforo sanitario con fines electorales. Y no se vale, porque lo único que están haciendo es transgredir la democracia y la paz que pueda tener este proceso electoral. Sí beneficia a quienes, bueno, y coincido perfectamente con mis compañeros litigantes, pues a los compañeros, a los candidatos del sistema. ¿Quiénes son los candidatos del sistema? Hay dos grupos muy fuertes, que pertenecen a la misma cúpula o al elite del poder político en Quintana Roo, que pareciera que están confrontados, pero no, solamente están compitiendo entre ellos. Y hablamos, obviamente, unos que se hacen pasar como candidatos de Morena, porque es el partido de moda, aunque obviamente ha decaído mucho su imagen, y otros que son, obviamente, también candidatos del PAMPER, de PRI, estos partidos, los más antiguos, que siguen, obviamente, buscando prevalecer en el poder en México. A ellos les favorece, porque son los que tienen recursos, porque son los que tienen estructura, porque son los que pueden dar la lucha electoral, y son los únicos que temen que los votantes indecisos, que está comprobado en las reales encuestas, que son la mayoría. Entonces, ellos son los únicos que se pueden ver favorecidos. ¿Quiénes son los nombres? Pues son todos, ¿no? O sea, todos los que están en la coalición PAMPER, de PRI, y todos los que están en la coalición Morena, PT, Partido Verde, y Encuentro Social. Digo, perdón, Movimiento Técnico Social. Claro, y es cuestión de ver quiénes son los operadores de ellos, ¿verdad? De esos partidos. Son los mismos que antes estaban en el PRI, y en los partidos que en su momento han gobernado, en el PRD, y ahorita están en estos grandes megas alianzas, como dicen ellos, para mantener el poder. Son los mismos con distintas, ahora sí que casacas o camisetas. Sí, en ese sentido, yo siempre me ha gustado hacer la analogía de que pareciera un juego de dominó, ¿no? En el que las fichas son las mismas, solamente se hace la sopa, ahí quedan repartidas de una manera distinta. Pero las fichas son las mismas. Pero toca, Jorge, un punto bien interesante, que a mí es lo que me gustaría resaltar. Hay un grupo de personas, y tú también señalabas el hecho de que hay un gran número, un 30%, 37% he visto yo, de gente que aún no toma la decisión, aparentemente en las encuestas serias, ¿no? En las que son creíbles, en las que son generales, y no hechas por alguien en específico. Y es un número de elector. Ellos pueden inclinar la balanza a donde sea, ¿no? Entonces, en teoría, esa gente no tiene una estructura detrás, no tiene gente que la esté movilizando, y pueden responder a esos esfuerzos de los que hablaba Jorge, de gente que está saliendo sin el respaldo de un gran partido, o con el respaldo del partido, pero sin esta dirección. En una lucha personalizada. Más personalizada. Más que institucional o de partido. Exactamente. Y a esos hay que hacerles caso, hay que escucharlos, ¿no? Pues, finalmente se tomará la decisión si votaron o no por ellos. Y muchos de esos votantes indecisos no venden su voto. Exactamente. Muchos, o sea... Eso es lo maravilloso de eso, ¿no? Que vayan por convicción. Pero que vayan y que salgan y que voten. O sea, que sí voten, a pesar de los del semáforo rojo. Pero si existe el semáforo rojo, si existe una intimidación de alguna índole que tiene que ver con la segunda pregunta, obviamente se va a inhibir el voto a esa gente que de manera voluntaria va a elegir a un participante. Entonces, ahí, por ejemplo, le puedes cuartar la posibilidad a un Jorge Rodríguez Méndez que va con un solo partido político. Le puedes cuartar la oportunidad a un Eduardo Bando. O sea, a alguien que realmente está haciendo su lucha, que no depende de una carretada de dinero ni de una estructura comprada, sino que por su profesionalismo y convicción real pueden conquistar ese voto indeciso. A ellos le estás cuartando esa posibilidad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso va mi exhorto, digamos. Creo que nos toca a nosotros, a quienes tenemos la oportunidad de podernos dirigir a gente, a un número importante de personas, que no se dejen llevar solamente por esto, sino que salgan y que voten. Que elijan a quien quieran. Si es un independiente, si es una persona que va solito, está bien. Pero que no se dejen precisamente ni intimidar, ni que les inhiba el tema del COVID. Les recuerdo, ya lo mencioné en una ocasión, que las casetas, las casillas, perdón. Y las casetas también. Y las casetas también. Que por obligación tienen, por ley, tienen que cerrar a las 6 de la tarde. La ley marca una excepción clarísima. Mientras haya gente en la fila, la casilla no puede cerrar, así sean las 3 de la mañana. Aquí al punto, yo digo, ya hubo la primer prueba. El primer ejemplo, ¿no? Si con un semáforo naranja cierran vialidades, ¿qué va a suceder con el semáforo rojo? O vamos a suponer que con ese semáforo naranja el día de la elección empiecen a cerrar vialidades y todo. O sea, ¿cómo se mueve la gente? ¿Cómo se mueve la gente? Digo, los que tienen estructura y tienen los taxis y los ubers y los todos para acarrear gente son los que van a ganar. Porque la gente común que quiere votar por sí mismos y que no están acarreados ni nada van a decir, no, están cerradas las vialidades, yo no salgo. Bueno, teóricamente las secciones electorales y las casillas están cerca del domicilio del votante. Teóricamente. Teóricamente. Pero además aquí impedirían la movilidad en las áreas en las que el voto no es, no es, la tendencia no es favorable a los partidos oficiales porque los votos colectivos de las colonias y todo, allá no van a cerrar calles, allá van a dejar que movilicen y hagan lo que quieran donde se compran los votos. Veo que son muy mal pensados ustedes. Señores, efectivamente vamos enfilados, como dice, va junto con pegado. Va junto con pegado. Va junto con pegado, pregunta para ya plantear este escenario que están comentando. Ya están pasando a la siguiente pregunta, entonces a ver, alto. La pregunta para el litigante Jorge Rodríguez. ¿Debe haber operativo electoral de la policía de Quintana Roo para atrapar a quienes acarrean votantes? Ahora sí, la análisis. La policía siempre debe de estar pendiente de que no vayan ilícitos, de que no se cometan ilícitos de una manera preventiva, no en un operativo para cazar propiamente dicho a los que estén movilizando a votantes, porque hay muchos votantes que van por su cuenta y que pagan un taxi o pagan un Uber o pagan algún medio de transporte. Entonces, no necesariamente están cometiendo un delito, pero cuando es mal intencionado, cuando es mal dirigido, cuando es un operativo con tendencias, entonces, allá sí no debe de existir. ¿Por qué? Porque se atenta contra la democracia, se atenta contra la voluntad del pueblo y el deseo de ir a cumplir con una obligación. Muy bien, entonces, que estén los operativos. O sea, tiene que haber una policía que esté pendiente de que no se cometan ilícitos, no que la policía cometa abusos o impida el ejercicio del voto democrático. Muy bien, correcto. Litigante Sergio Anguiano, ¿debería haber operativo electoral de la policía de Quintana Roo para atrapar a quienes acarrean votantes? Bueno, pareciera una pregunta de Perogrullo, ¿no? Porque, digo, francamente, debe de, digo, no un operativo como tal, pero claro que la policía está para impedir ilícitos, esto es un delito, o sea, si ve un delito, yo entiendo que tanto el YECRO como el INE, que en este caso los dos estarán supervisando esta elección, no es su primera elección, tienen mucha experiencia en este campo, y tendrán preparado ya todo un sistema de seguridad y de operativos genéricos, digamos, para impedir cualquier comisión de algún delito, la FEPAD propia deberá de tener alguna clase de operativo, pero genérico, no específico. Los observadores electorales también están para él. Están los observadores electorales y están los partidos, los partidos ahora son muy quisquillosos y todo lo documentan, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego si hubiera la comisión de algún delito, la policía debe de intervenir, pero yo coincido completamente con lo que dice Jorge Rodríguez, o sea, si esto va a ser la excusa para inhibir aún más ya la de por sí, el semáforo rojo, de por sí, el tema de que es una elección intermedia, de por sí la falta de preparación cívica del ciudadano mexicano en términos generales, sin que nadie se sienta aludido ni ofendido, pero tenemos participaciones de 25, 30% en este tipo de elección intermedia, si de por sí hay eso, y encima de eso vamos a poner operativos especiales dirigidos para inhibir los votos en las casillas que a tal o cual coalición no le beneficie, me parece no solamente muy malo, indebido, sino muy riesgoso. Muy bien, muchas gracias por su análisis. Y para el litigante Jonathan, la misma pregunta, ¿debería haber operativo electoral de la policía de Quintana Roo para atrapar a quienes acarren votantes? Atravar también, ¿por qué no? Atravar y atrapar. Mira, yo creo que ambos litigantes han dicho algo muy cierto, ¿no? No solamente de la policía de Quintana Roo, sino de la Guardia Nacional, acordémonos que no es una elección solamente estatal, sino también una elección federal. Por lo tanto, la policía estatal y la federal deben de estar bien coordinados, y ya no podemos decir municipal porque se supone que hay un mando único, por lo tanto, la estatal es la responsable, ¿no? Debe haber una coordinación muy estratégica y quizás valdría la pena que sí, sí hubiera un operativo, pero un operativo normal, es decir, lo que marca la ley, ¿qué dice la ley? Como bien dice el litigante Jorge, hay que prevenir que exista algún delito. Es muy difícil que si tres personas, cuatro personas, que es lo que cabe en un taxi o en un auto particular, cinco, vaya contando al chofer en el particular, llegan y se bajan, es violatorio detenerlos presumiendo que están acarregando gente. Entonces, establecer un operativo para detener a todos esos vehículos va a generar abuso de poder, va a generar este, pues obviamente desencanto, desencanto y pisotear los derechos humanos, ¿quién va a determinar si se está cometiendo un delito? Entonces, ¿qué hace la policía? Se justifica, no, pues yo nada más prevengo, detengo, los llevo al juzgado y el juez es el que determina, ¿no? pero mientras tanto ya violentaste. Ahora, un operativo como tal para cazamapaches corre, hace que se corra este riesgo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un operativo sí para regular la circulación de los vehículos. A ver, si yo, policía, estoy resguardando una casilla, porque hay policías para todas las casillas, tanto de la Guardia Nacional como de la estatal, y observo que un vehículo ya dio dos vueltas por lo menos, entonces sí lo detengo. A mí me gusta lo mejor, Jonathan, que la gente no conoce qué es atrapamampaches. No, pero yo no he mencionado esa palabra, pero déjame terminar esta idea. O sea, se me ocurre, no sé de protocolos en su magnitud, pero no es lo mismo que venga un vehículo que es de una familia y que fueron a votar a que venga un vehículo por segunda o tercera ocasión con distintas personas a dejarlos cerca, cerca me refiero a los primeros que tres, cuatro cuadras o en el mismo lugar o el sitio de la casilla. O sea, ahí sí ya habría una justificante como tal. Pero reitero, tiene que haber un criterio, tiene que haber una, este, criterio, creo que es lo más acertado porque además una forma de actuar porque además yo estoy seguro que si se ponen de acuerdo la cúpula pues van a poner este salvoconductos ¿no? en los vehículos para que la policía no los detenga y entonces van a detener nada más a lo mejor a los otros ¿no? Siempre habrá la posibilidad de que haya exceso de uso del poder ¿verdad? Exactamente, pero lo que tenemos que evitar es que es que el exceso de poder sea un recurrente común que sea algo vamos tratar de erradicar lo más posible con quien cuida al cuidador después ¿no? Exactamente así es yo creo que contestando específicamente a la pregunta no debe haber un operativo específico para cuidar a los electores ahí debe haber un operativo para vigilar el orden y el cumplimiento de la ley nada más ahora sí casamapaches y casamapaches pues obviamente le llaman mapache este aquellos que bueno andan haciendo operativos ilegales con las votos para sumar votos para sumar o para quitar los que acarrean votos anteriormente los casamapaches también eran los que robaban votos o sea el mapache está caracterizado como el ladrón ¿no? el ladrón y en términos electorales pues es el que hace el juego sucio solo un último apunte o sea se piensa o está planificado instalar alrededor de 2250 casillas en todo el territorio estatal yo dejo la pregunta en la mesa ¿tendría capacidad el estado de poner un vigilante en un operativo estatal de esta índole en cada una de las casillas? la verdad sería muy complicado lo que pasa si hay infraestructura hay que quitarle obviamente a los escoltas a Mara Lezame hay que quitarle a los escoltas a Laura Bernstein hay que quitarle a los escoltas a Pedro Joaquín del Boy hay que quitarle a los escoltas a Juan Carlos en fin por lo menos el día de la elección hay que quitárselos pero además no a todas las casillas le mandan vigilancia realmente le mandan vigilancia a las casillas más grandes más importantes y a las más conflictivas que ya están plenamente identificados pero ¿quién puede hacer ese llamado? el presidente de la casilla lo debe de hacer legalmente el presidente de la casilla es el que debe pedir garantías y seguridad para su casilla pero la instancia que debe pedirse a través es el IECRO y el INE el día de la elección el INE a la guardia y el IECRO a la policía eso seguramente ya lo van a hacer y tendrá un operativo genérico ya lo debieron de haber hecho seguramente está hecho estoy casi seguro bueno estoy seguro pero el día de la elección el presidente de la casilla es equiparable a un capitán de un barco o a un capitán de un avión ellos tienen la máxima autoridad para llamar son los primeros que abandonan el barco pero tienen esa facultad en el día de la elección en el día de la elección tienen la capacidad de llamar y la facultad y son autoridad para hacerlo y se equipara de sacato si no lo hacen llamar al ejército a la policía a la guardia nacional a los bomberos ellos pueden llamar a la fuerza pública íntegra y deben de acudirse a su auxilio de inmediato entonces bueno eso habría que esperar a que el presidente fuera notificado a lo mejor por un presidente de casilla etcétera claro no solo a la policía pueden hablar pueden hablar a los notarios públicos que ese día están a disposición de cualquier funcionario electoral de casilla para que certifique los hechos es un funcionario público es un fedatario es un funcionario público o sea responde a intereses de estado un notario por la fe pública con la que cuenta que le otorga que le delega el estado esa fe pública lo que él diga lo que él asiente en sus actas se toma por verdad a pie juntillo lo que se debe buscar en el proceso electoral es que haya orden y que haya facilidad para los votantes nada más por cierto digo no sé si hay la oportunidad se hicieron se hacen comúnmente y se hicieron ahora en esta elección unas firmas de ante notarios de que me voy a quedar tres años y todo yo nada más para que el televidente lo sepa nosotros ya tenemos una noción o sabemos que realmente que pasa si este funcionario público que firmó ante un notario que se iba a quedar tres años no se queda tres años lo meten a la cárcel no 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 trae no trae aparejada ejecución ni hay ninguna sanción porque solo hay buena fe eso es un acto como dice el sin dientes o sea no tiene no tiene es un acto para engañar a la gente el electorado y el televidente se den cuenta de que son es un acto de campaña si en términos legislativos sería una ley imperfecta porque está la ley está muy bonita pero no tiene sanción pero debería o sea digo para para estos ya debería de equipararse a una declaración este falsa ante autoridades lamentablemente debía equipararse lamentablemente ahora ya los políticos tienen un grado de cinismo espectacular ahora bueno ahora más estás armado no ahora te acabas de dar cuenta más bien muy bien perdón te interrumpiste pues muy bien estuvo muy interesante el análisis de esta pregunta vamos con con la siguiente para el litigante Sergio ha ha realmente actuado imparcial hasta ahora el instituto electoral de quintana roo y por qué este bueno yo con todo la respuesta la respondo este yo creo que si lo ha hecho yo soy un ferviente defensor actuado imparcialmente si yo soy un ferviente defensor de la autoridad electoral tanto del INE como del YECRO a los que les reconozco equivocaciones se van generando algunos ajustes etcétera pero el panorama que teníamos en 1988 al que tenemos ahora en materia electoral con la generación de un INE de un tribunal electoral y de una fiscalía especializada en delitos electorales me parece que se ha fortalecido mucho el sistema electoral y el caso de los ahora llamados OPLES estos organismos públicos locales electorales que son los órganos desconcentrados que manejan las elecciones en cada una de las entidades federativas me parece que han heredado mucho de lo que el INE ha ido creando a través del tiempo yo creo que si han actuado de manera imparcial y en los casos en que no ha sido así cuando menos existen los recursos existen los recursos para que enderecen sus cuestiones yo en este momento no puedo pensar o no recuerdo una una acción que sea parcial yo cuando hablamos de parcialidad creo que debe de haber una un componente ahí de que sea que hay una voluntad de un acto doloso notoriamente doloso notoriamente que incline hacia un lado yo no recuerdo en este momento a lo mejor mis compañeros si pero yo yo no recuerdo una acción claramente dolosa y si así lo hubiera sido repito ahí está el tribunal electoral el tribunal del tecro el tribunal electoral del Quintana Roo y si aún ahí no sirve pues está la sala superior del tribunal electoral en Jalapa y si no está todavía la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación es decir hay maneras de enmendar o de corregir los excesos los abusos y las equivocaciones que repito yo yo presumo no dolosas de esos organismos electorales pues muy bien gran defensor de esta institución muy bien con el licenciado Jorge la misma pregunta ha realmente actuado imparcialmente hasta ahora el instituto electoral de Quintana Roo y por qué yo creo igual que mi amigo y compañero Sergio que al menos lo ha intentado las autoridades electorales los antecedentes que hay no indican que haya habido algún un acto notoriamente visible o sea claramente que se puede decir pues aquí está actuando para apoyar a este han cometido errores pero también tienen muchos aciertos las autoridades electorales de Quintana Roo son de las que menos han fallado en términos generales a nivel nacional o sea tienen magníficos criterios han manejado bien sus cosas y bueno en algunos casos pues como toda actividad humana cometen errores y esos se componen o se tratan de componer a través de las instancias superiores a que se refiere el litigante Sergio pero en términos generales podríamos hablar habrá casos específicos indudablemente en los que pues se pondrá en duda esto pero en términos generales yo creo que se ha actuado imparcialmente muy bien Jonathan te toca contestar esta pregunta también ha realmente actuado imparcial hasta ahora el instituto electoral de Quintana Roo y por qué bueno primero quiero acotar que el litigante Sergio no se erigió como defensor de la institución dio una opinión muy similar a la del litigante Jorge digo para que quede constancia ya sé que fue una apreciación pero no fue así o sea él refiere que pues no tiene elementos para decir que ha actuado parcial o imparcialmente y que de acuerdo a su criterio punto tiene una anécdota que pudiera ponerse lo contrario así es y yo coincido con eso también para empezar hay que partir de un punto muy importante los que componen el instituto electoral tanto de los estados como de la nación son seres humanos o sea seres humanos con los mismos obviamente con sus variantes defectos y cualidades que cualquier ser humano hay corruptos y no hay corruptos hay gente muy leal y ética a su a su profesión y hay gente que que es de que es proclive a sus intereses se acomoda a lo que a lo que surja ¿no? esto esto es una realidad en nuestro país y en el mundo en general porque el ser humano es así o sea aquel que diga que no es corrompible es alguien que ignora que por sí mismo cuando nació se tuvo que corromper su mamá para que pueda y lo digo así tan crudamente para que pueda él nacer porque es la es la realidad la corrupción aunque es una palabra que suena muy fuerte es una palabra natural como muchas otras ahora hay que entender que la parcialidad o la imparcialidad tiene que ver también con criterios jurídicos y pongo un ejemplo muy sencillo y muy actual se dio a conocer no sé si hoy creo que sí hoy que el candidato de Otompe Blanco en Chetumal Luis Gamero Barranco que es el candidato de ayer en la tarde noche Luis Gamero Barranco del partido Morena partido Verde y PT y Movimiento Técnico Social tendría que ser removido de la candidatura porque progresó una impugnación un recurso un recurso de violencia de género contra una persona que creo que está en su propia planilla y que perteneció también al gobierno municipal Jensuni Jensuni se llama Jensuni Martínez si no me equivoco esta persona Jensuni había promovido un juicio de la misma índole ante las instancias electorales locales las cuales estipularon que no había procedencia y la desestimaron y por eso él pudo registrarse como candidato y por eso le dieron la candidatura y eso iba como su síndico ajá y que sucede que progresa ante el hecho de que la instancia local no le dio procedencia se van a la sala regional que es la segunda instancia que está establecida en Jalapa Veracruz y es esa instancia en la que si hace corrige la tarea corrige la tarea si hace procedencia bueno no sabemos si la corrigió o si la sala regional se prestó a algo que no se prestó al Estado o sea bueno hablo de lo que yo sé igual yo ignoro en términos jurídicos como se establecieron las cosas pero el punto o mi punto más bien respondiendo a la pregunta es esa ante seres humanos que componen las instituciones electorales ante los criterios jurídicos que muchos de ellos son ambiguos o tienen lagunas o carecen de una simple objetividad suceden estos hechos y es el ejemplo más claro déjame comentar de un tema en este sentido trascendió lo siguiente en efecto al armar la planilla queda gamero como presidente y jensuni queda como síndico y ella alega y presenta un recurso alegando violencia de género y se va se va al tecro pero sobre qué hecho sobre que él la había estado agrediendo y que no la quería y que no pero públicamente no ella dice el señor a mí no me quiere como por ser mujer o sea no porque sea yo lo que sea porque él se ha declarado homosexual pero a mí no me quiere en su planilla por una sola razón por ser mujer y me ha agredido me ha atacado y va ante el tribunal electoral de Quintana Roo y se queja el tribunal después de revisar se da cuenta valora las pruebas y lo que sea y decide resuelve que no existe tal violencia de género que no encuentra elementos que justifiquen la violencia de género ella inconforme con la resolución del tribunal electoral de Quintana Roo se va a la instancia al tribunal de Alzada que se dice que está como bien señalas en Jalapa, Veracruz ya perteneciente al tribunal electoral del poder judicial de la federación pero y aquí está el detalle en el inter Gamero trata de mover de manera unipersonal trata de modificar la planilla y mete un escrito ante el Yecro cambiando al al síndico a Yenzuni a Yenzuni sacándola de la planilla ese hecho demostró lo que ella decía para Jalapa dice cuando cuando el Tecro resolvió no había claro pero aquí evidentemente este cuate no la quiere y con base en eso corrige acuérdense que los tribunales de alzada puede ratificar confirmar o modificar y modifica queda la otra instancia en donde él puede decir a ver yo la removí por estas circunstancias que no tienen nada que ver con violencia de género no cosas de criterio son cosas de criterio pero que bueno que subrayas eso porque ante el digamos que la generalidad de la gente en general no hay elementos como para que una instancia decrete una cosa y la otra a lo contrario bueno es que hubo algo en el son pruebas que se llaman en materia jurídica supervenientes vino después de que de que había resuelto el Tecro y bueno bien señalas después de que resolvió le queda una instancia en la sala superior del tribunal del tribunal electoral del poder judicial de la federación a ver que resuelve si él dice yo la removí porque no quiso participar en la campaña porque no quiso promover el voto a favor porque estaba promoviendo incluso el voto a favor en contra porque le muestra fotografía donde se reunió con Juan Ortiz Cardín por poner un ejemplo entonces él dice yo no la removí porque no quiera a las mujeres no la removí porque ese es el pero no tiene facultad de ser suponiendo que ella hubiera hecho todo eso que tú dices él debe haberle solicitado a su alianza de corte administrativo dado el estado que guarda en este momento el proceso electoral él ya no podía aún fue el presidente remover a ningún integrante de la planilla no puede salvo que alguno de los integrantes de la planilla renuncien pero ni así puede él pero no a la coalición a la coalición bueno la coalición entonces fue fue un acto claramente contra ella bueno al menos a juicio de Jalapa ok él la quiso remover directamente en el yecro ante el yecro ante el yecro él interpuso una oficina y eso es lo que es lo que ha trascendido yo no desconozco claro en el caso de que fuera así entonces si hay un elemento de prueba Jalapa dice a ver él ni tiene las facultades y es claramente contra ella o sea no le importa nadie más que ella porque ella y si ella se duele de que de que está la sangre viendo sí sí hay otro hecho ahí que tiene que ver con Cancún y que discutíamos fuera de cámara ¿no? el de Isaac Hanix el candidato a presidente municipal por el partido Fuerza por México hay un hubo un video que circuló en donde él decía bueno hablaba en contra de la candidata Mara Lezama que no sabemos si lo hizo ahora como candidato o antes o cuando estaba en el gobierno y obviamente le lanza algunos improperios que pues no no son muy propios de un caballero ¿no? lo denuncian ante el yecro no al tribunal electoral de Tita de Arro lo denuncian y parece que podría proceder esa 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 denuncia y también solicitar que se le quite ante la candidatura pero en este caso discutíamos hace un rato o sea si el video no lo publicó él si el video fue en lo privado y alguien más lo publicó que cayó en sus manos y si no fue tampoco durante el proceso electoral ¿qué procede? yo creo que aquí hay que acreditar que ese es del proceso electoral que eso es lo básico si lo hizo en público o en privado es una manifestación de él y él está teniendo actitudes misóginas o sea está en contra de las mujeres es ofensivo la verdad que ese video que todos creo que hemos visto es ofensivo la ataca así directamente frontalmente y le dice grosería y media o sea la verdad entonces si es así si se acredita eso no le dice a ella habla de ella es lo mismo no no es parecido pero a ella le tira o sea le pega a ella de ella habla y le pega a ella por supuesto entonces pues yo creo que tiene que seguir el mismo criterio del asunto este de gamero porque lo que pretende la ley es proteger precisamente el trato de iguales entre hombres y mujeres no hace referencia ni a su condición este pública de ella ni tampoco se refiere a ella minimizándola simplemente habla de pero la agrega como mujer no pero si le de su condición mental y física si le preguntan de ella y él dice además de gordo y fea es rata si no hay que olvidar digo hay inclusive cosas que en materia electoral le llamaron acciones afirmativas donde hay claramente una inclinación por parte de la autoridad electoral a proteger a tutelar al menos temporalmente tanto a las mujeres a los indígenas a los jóvenes en el caso particular de las mujeres bueno esta es una necedad por parte de quien de quien lo hace que sabiendo que hay esta tendencia aunque sea temporal hacia las mujeres hacia proteger a las mujeres a darles más derechos o no darles más derechos a equilibrar los derechos entre los hombres y las mujeres que todavía haya alguien que se atreva a sacar este tipo de cosas sabiendo que hay esta tendencia personales además porque si quiere no habla de generalidades sino que habla no es obvio que alguien alguien lo hackeó claro pero no es lo mismo él es un candidato él es un candidato que debe estar consciente de eso es lo que precisamos si lo hizo durante el tiempo que fuera candidato pues no importa si era o no en ese momento su actitud es la que cuenta si ah no importa entonces yo creo que no yo creo que no 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 pero jurídicamente no saben no jurídicamente porque o sea claro porque jurídicamente es lo que cuenta jurídicamente para poder sacar bajarle lo que cuenta jurídicamente es lo hiciste o no lo hiciste lo dijiste o no lo hiciste lo atacó o no lo atacó estás a favor si lo dice Juan Pueblo bueno pues él no pierde nada las mujeres acuerden que siempre son buenas pero que Juan Pueblo somos muchos si pero nosotros no estamos jugando para nada a nosotros con que nos pueden con que nos pueden sancionar a él lo pueden sancionar quitándole la candidatura no puedes hablar de una mujer en función de su comportamiento público y obviamente privado si es una figura pública pero tienes que hacerlo en los mismos términos y equidad y equidad que a veces con un hombre nunca y con respeto ¿no? ¿qué ganaba con la forma que se expresó la verdad? no me refiero a lo que él dijo me refiero a lo general cuando tú hablas de un ente público tú lo puedes subrayar lo puedes describir y puedes incluso opinar y criticar al respecto pero tienes que hacerlo obviamente de la misma manera o sea sin dolo que lo haces con un hombre claro así es analizando específicamente su función pública y su vida obviamente pública y asumiendo las consecuencias de tu dicho ¿no? ah no por supuesto porque el que dice tiene que aprobar claro pues muy bien señores creo que este tema podría dar para más está muy interesante pero como siempre el tiempo se nos ha agotado muchísimas gracias por todos sus comentarios su análisis gracias realmente muchísimas gracias a ustedes que siempre nos acompaña comparte esta información déjenos sus comentarios qué le parece estos debates que estamos haciendo aquí en Cancucho en el Contrapunto de Noticias es importante su opinión muchísimas gracias a los litigantes Jonathan Estrada gracias Sergio Anguiano y descanse en paz descanse en paz Francisco Verdalles realmente desde aquí le mandamos un fuerte abrazo hasta el cielo y a su familia ya 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 no se perdió ah sí es un gran amigo con él un ejemplo del periodismo un maestro como no sí para muchos pues la verdad pues resultó una conmoción y también para mí por supuesto pues muchísimas gracias nos vemos en nuestro siguiente programa de litigantes ese es capítulo 19 el próximo 18 el 19 el 19 el 19 es el que sigue y es igual pintando escenarios nos toca si no me equivoco Cancún no Playa Playa del Carmen y Puerto Morelos y Puerto Morelos o sea Solidaridad y Puerto Morelos para el día creo que va a ser el sábado por la mañana también sábado pues no se la pierda síganos comparte este video para que llegue a más personas y conozcan el punto de vista y se nutra para ir a votar el próximo 7 de junio y no se olvide que siempre hacemos cápsulas y extraemos cosas de todo lo que hacemos en entrevistas y en programas como este precisamente para que usted pueda de alguna manera también tener esa opción de no ver todo el programa sino ver extractos más interesante la votación es próximo domingo 6 de junio así es vayan a votar vayan a votar nos vemos amigos muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima